Jessica, bienvenida. Gracias, hola. Soy Jessica, soy de Estados Unidos, entonces, perdón con el acento, espero que me entiendan. Para darles un contexto de la perspectiva que tengo yo, no tengo tanta formación en la teoría económica, pero soy abogada y doy representación legal a antes casi todos migrantes en Estados Unidos, inmigrantes e inmigrantes que iban y venían de otros países a Estados Unidos para trabajar y los que viven allá permanente para trabajar. Y daba representación sobre problemas en el trabajo, suelo mínimo, que no fueran pagados suelo mínimo, discriminación y otro tipo de problema. Y también trabajaba yo a veces con sindicatos que tenían como miembros inmigrantes también y ciudadanos. Entonces, yo creo que la situación laboral en Estados Unidos ahora, existe protecciones y la ley sí tiene esas protecciones. Por ejemplo, protección al sueldo mínimo, protección a recibir lo que se llama el overtime, el sueldo extra para horas extras de trabajo, prohibiciones contra discriminación, pero no hay mucha manera para que la gente hace real esas protecciones. Entonces, en primer lugar, las protecciones no son suficientes fuertes. Por ejemplo, no todas las leyes aplican a todos los trabajadores. Por ejemplo, unas compañías tienen que tener cierta cantidad de empleados para que las leyes aplican. El sueldo mínimo tiene que tener cierto nivel de empleados para que aplican. Discriminación, la ley federal que prohíbe discriminación, tiene que tener por lo menos 15 empleados, el empleador. Y si no, la ley no aplica a esas personas. Otras leyes que no son suficientes. Derecho de tomar tiempo afuera del trabajo para cuidar a un bebé nuevo. Estados Unidos es el único país desarrollado y también el único país en general del mundo que no tiene garantía de salida para una mamá nueva pagada, como salida del trabajo pagada. Sí, y eso es algo muy loco. Y aparte de pagado, ni hay derecho para todos tomar tiempo afuera para cuidar a un bebé nuevo sin pagado, no pagado. No todos tienen ese derecho y eso quiere decir que si un papá o una mamá nueva toma tiempo para cuidar a un bebé nuevo, el patrón puede despedirla o despedirlo y en algunos casos no hay ley que prohíbe eso y no hay manera de que la persona lleve un caso o tener algún tipo de resultado para cambiar eso. Entonces, las leyes no son suficientemente fuertes. La ley que deja o permite que los trabajadores organizan sindicatos y negocian colectivamente, en inglés es el National Labor Relations Act, es una ley muy importante, obviamente, porque no solo deja que los trabajadores puedan formar sindicatos, pero también deja que personas se juntan y puedan hacer demandas a sus patrones para tratar de cambiar las condiciones de trabajo sin represalias. Entonces, aunque no haya sindicato, dos o más personas, solo tiene que ser dos o diez o veinte, lo que sea, tienen el derecho de juntarse e ir a su patrón y decir, oye, no estamos de acuerdo en esto, queremos más pago o queremos nueva máquina que siempre está roto, lo que sea. Y el patrón no tiene que hacerlo o hacer lo que quieran, pero no puede tomar represalias. Y si tome represalias, los despide o les paguen menos o lo que sea, es también una violación de la ley, el National Labor Relations Act. Entonces, sí es una ley importante, pero también no es suficiente y no hay manera para muchas personas hacer como real sus derechos bajo esa ley, por razones que voy a hablar ahora. Eso, los obstáculos y barreras. Entonces, existen estas protecciones, pero hay muchos obstáculos para que los trabajadores puedan hacerlos aplicar a su vida. En primer lugar, es el acceso a abogados. Para personas que ganan pocos sueldos, sueldo mínimo o bajos sueldos, no es posible pagar a un abogado. No hay manera de pagar a un abogado en Estados Unidos. Entonces, ellos dependen de abogados como mi organización, por ejemplo, que es una ONG sin fines de lucro y damos representación legal gratuita a personas que no pueden pagar con temas de problemas en el trabajo, discriminación, suelos no pagados. Pero hay demasiadas personas que necesitan servicios gratuitos y no hay suficientes organizaciones así como la nuestra y muchos más. También hay mucho miedo por parte de trabajadores. Entonces, en Estados Unidos la ley se llama At Will Employment, empleo a gusto, que quiere decir, supuestamente en teoría es para el beneficio de los dos lados. El patrón tiene el derecho de emplear a quien quiera y no emplear a alguien que no quiere emplear, pero también el empleado no tiene que trabajar o si puede, si quiere y puede dejar el trabajo cuando quiera. Pero en realidad siempre trabaja para el beneficio del patrón, porque él puede decir, ah, sí, lo despedí porque no me gustaba como trabajaba. No fue porque quejó sobre las condiciones de trabajo, fue porque no hacía su trabajo bien o excusas así. Entonces, básicamente un patrón puede despedir a alguien por ninguna razón o por cualquier razón, a menos que no sea ilegal, por ejemplo, discriminación por género, discriminación por raza. Entonces, ese hecho de que el trabajo generalmente es At Will, da mucho miedo a los trabajadores para quejar o llevar un caso. Y por eso los sindicatos son muy importantes, como en cualquier país. Pero en Estados Unidos la importancia grande de sindicatos es, eso ya cambia. Cuando tienes un sindicato y tienes un contrato, ya no es At Will, empleo, no es empleo a gusto. Ya hay un contrato con términos de trabajo y hay reglas que un patrón no puede despedir a alguien por, solo hay ciertas razones que puede y tiene que mostrar que esas razones sí fueron reales y cosas así. Entonces, protecciones que no pueden despedir a personas por negociar o por demandar, exigir condiciones mejores. Ahora estamos en Estados Unidos en una etapa, como todos saben, de, bueno, horrible. No hay mejor palabra para usar con el nuevo presidente. Y es una etapa que yo nunca pensé que iba a haber algo tan malo en términos del presidente y también del Congreso que hay ahora. Es algo muy preocupante porque ya las protecciones ya no estaban suficientes y ahora no hay ninguna duda de que van a bajar aún más. Ya están disminuyendo. Entonces, en algunos ejemplos de eso, acceso, lo que hablaba de que no hay acceso a abogados y a las cortes. Ese presidente ya ha dicho que va a bajar los fondos que el gobierno federal les da a organizaciones que dan servicios legales gratuitos. Entonces, ya no hay suficiente dinero para ellos y va a haber menos y está amenazando en cortar todo ese dinero. Y sin ese dinero federal, muchas oficinas van a tener que cerrar y ya no va a haber esa opción para trabajadores sin dinero, para representación legal. También las agencias del gobierno que aseguran que algunas leyes sean respetadas por los patrones. Por ejemplo, el Departamento de Trabajo, la Comisión contra la Discriminación, el NLRB, la Junta Laboral, que asegura que el National Labor Relations Act, la ley que protege a sindicatos, es que todos son agencias del gobierno bajo el ejecutivo. Entonces, el presidente no puede cambiarlos de una vez, pero sí tiene influencia en cómo, qué tan fuertes son sus acciones bajo esas leyes y qué tanto van a corte para pelear para los trabajadores. Entonces, no hay ninguna duda que bajo este presidente, esas prioridades van a bajar y va a ser mucho más a favor del empleador y no del trabajador o del sindicato. Entonces, bueno, sobre caminos posibles para seguir, no veo el futuro muy lindo, lamentablemente. Creo que ya estamos viendo, por ejemplo, este presidente y sus posiciones sobre inmigración, inmigrantes, y sus posiciones muy fuertemente declaradas de que va a deportar a inmigrantes y ya está haciendo eso, ya hay enredadas, inmigración está llegando a lugares de trabajo para arrestar a gente que no tiene ningún récord criminal. Es muy fácil que un empleador ahora, hay un grupo de trabajadores que son muchos inmigrantes y quieren formar un sindicato. Es muy fácil ahora que un empleador llama a inmigración y dice, oye, anónimo, hay muchos trabajadores no legales en este lugar de trabajo. Y no es fuera de posibilidad y, de hecho, es muy posible y muy probable que van a llegar a hacer como deportaciones de esas personas. Y eso hace muy difícil que la gente, aún más difícil que la gente defende sus derechos. Yo recibí una llamada de una mujer la semana pasada, que es inmigrante sin papeles. Fue víctima de acoso sexual por su supervisor, que es algo muy común, muchas mujeres y hombres a veces, pero más que nada mujeres, y muchas veces inmigrantes, porque la gente, los supervisores saben que tienen miedo y no van a reclamar sus derechos. Muchas veces son víctimas de acoso sexual. Y le expliqué sus derechos y le expliqué que no importa que no tenga papeles. Todos esos derechos que yo he mencionado, las protecciones básicas de empleo y de formar sindicato, no tiene que ver si alguien tiene papeles o no. Aplica a todos. Y le expliqué eso, como siempre explico, y me dijo, mira, yo no estoy dispuesta a tomar ese riesgo. No quiero quejar, porque no puedo tomar el riesgo de perder mi trabajo, de ser deportada. Y la verdad es que yo tenía que decirle, entiendo, yo no puedo garantizar que eso no pase, y de hecho es mucho más probable ahora. Entonces, ya estamos viendo esos posibles problemas que están creciendo ahora. Entonces, sobre los caminos posibles, una chiquita rayita de luz que yo veo es que ahora un problema recién, en los últimos 20 años, es el poder de los sindicatos que ha bajado mucho. Y eso no es accidente, como todos saben, es resultado de campañas fuertes de corporaciones que no les gustan sindicatos porque tienen que pagar más, tienen que dar suelos mejores, condiciones mejores. Entonces, por una campaña muy dirigida y muy bien pensada por las corporaciones y sus aliados, estos sindicatos están mucho menos poderosos. Y hay mucha más gente que no son parte de sindicatos ahora. Y como mencionó Alberto, creo que un gran trabajo que tenemos es para mostrarles a la gente por qué es importante asumir a un sindicato. Porque mucha gente que benefician mucho o hubieran beneficiado de ser parte de una unión, de un sindicato, piensan que son malos porque han escuchado esa voz siempre de que no te preocupes, el patrón te va a cuidar, no necesitas esos sindicatos que te saquen parte de tu cheque, cosas así. Entonces, creo que un gran trabajo es eso, mostrarles por qué es importante tener sindicatos y tener sindicatos fuertes. Entonces, ese rayito de luz que yo veo es que los sindicatos ahora están como en la gran parte de la resistencia ahora contra este nuevo presidente y el Congreso dominado por republicanos. Y ellos ya están organizando mucho en términos de resistir y también de promover una agenda de protecciones laborales. Entonces, yo creo que muchos lugares de trabajo, especialmente los donde hay inmigrantes, aunque sí haya miedo, y hay más miedo ahora, creo que hay posibilidad de que esto ayude a que crezcan los sindicatos porque la gente va a empezar a ver la importancia de tomar acción colectiva y ser una frente unida contra este presidente y los cambios a nivel federal que hay. Y otro como posible camino, y ya termino, es en Estados Unidos hay la ley federal que aplica a todos y ya después los estados pueden tener sus leyes propias y también ciudades. Entonces, yo tengo la suerte de vivir en California, que es un estado muy progresista y hay leyes mucho más proteccionistas para trabajadores. Entonces, esto es otro camino que veo, más acción a nivel estatal para promover leyes que protegen más a los trabajadores y el derecho de formar sindicatos y para tratar de evitar que esa ley, esa agenda del nivel federal tiene que afectar en todos los estados. Entonces, eso es mi opinión por ahora. Bien. Chésica, muchas gracias. 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 Gracias.